Hola, bienvenidos a Belleza con Xochitl. No sé a cuántos de ustedes les gustan los cambios de temperatura. A mí me fascina cuando llegamos en el tiempo del invierno. Me encanta y disfruto mucho el frío. Y con eso yo sé que hay cambios también en nuestra piel. Y es por eso que yo cambio mi rutina tanto de día como de noche en cuanto al cuidado de la piel de mi rostro se refiere. Y quiero decirles por qué. Bueno, pienso que no es una gran noticia lo que les voy a decir por qué esos cambios. Pues usamos calefacción dentro de las casas. Salimos al frío, entramos a la calefacción, a lugares que vamos. Y esos cambios afectan nuestra piel del rostro y también de nuestro cuerpo. Y necesitamos protegerla mejor. Y quiero decirles qué es lo que yo hago, cuáles son los cambios de mi rutina por la mañana que llevo a cabo. Y voy a empezar a decirles que son siete pasos. Se oye muchísimo, pero en realidad no es mucho. Si nos gusta cuidarnos, vamos a caminar la extra milla. Y les garantizo que les dará resultados si son constantes y también si siguen los pasos de la manera que les voy a explicar. Bueno, esto tiene que ser algo consistente. Y los pasos que vamos a llevar a cabo hace que nuestra piel se vea saludable, firme, radiante y rellenita. A todas nos gusta eso, a las personas que nos gusta cuidarnos. A mí me encanta y al levantarme lo primero que hago es limpiar mi rostro. Lo limpio porque, bueno, he usado cremas por la noche y me limpio mi rostro. La crema que uso de noche es diferente a la crema que uso de día. O sea, anteriormente estaba usando CeraVe, pero hoy en invierno la cambio a esta que se llama Derma E. Y esta es como una leche. No es leche, pero es como una leche. Es una cremita muy, como puedo decir, muy suave para nuestra piel. Es para piel sensible y esto no hace que nuestra piel se sienta como estirada, como reseca. Esto nos ayuda en gran manera a mantener nuestra piel tersa y no nos agrieta la piel. Al contrario, nos tonifica y también nos humecta. Así que uso esta en invierno, CeraVe, Derma E y es para piel sensible. Obviamente lo aplico en mi cara, lo aplico en mi cuello y lo limpio, lo retiro obviamente con agua. Y posteriormente uso un suero que he estado usando por mucho tiempo y les he hablado de este. Y este es mi vitamina C que no me falta. ¿Por qué la vitamina C? Bueno, en primer lugar, esta vitamina C tiene vitamina E y tiene ferulic ácido. Y también tiene ácido hialurónico. Y esto lo aplico en mi cuello, lo aplico en mi rostro, evitando alrededor de mis ojos y mis labios porque es vitamina C. La vitamina C lo que hace es que exfolia nuestra piel y la piel se está renovando cada vez. Mi piel se renueva todos los días. Estoy exfoliándome usando estos productos. Luego de usar la vitamina C, que es esta, esta la pueden encontrar en Target, la Derma E también. Obviamente no estoy siendo esponsorada por ninguna de estos productos. Quiero descartar eso. Hago esto de los videos porque me gusta y quiero contribuir para que otras personas se vean bien, se vean mejor, su piel se les vea mejor. Y uso la vitamina C. Y adherido a la vitamina C, uso este ácido láctico que también tiene ácido hialurónico. Y es de esta marca que es The Ordinary, se llama. Y este lo podemos encontrar en Alta y también en Sephora. Y los productos que les estoy mostrando hoy son menos de $30 dólares. No son caros. Yo sé que todos adheridos, pero esto nos dura bastante, como seis meses. Y es un producto muy bueno que ayuda a nuestra piel. Entonces uso la vitamina C, uso el ácido láctico juntos. No importa si aplico este primero y este después, no importa. Pero sí tienen que ser juntos. Primero este, después este, o este primero y este después. No altera el producto como en matemáticas. No importa que lo apliquemos primero o segundo o primero o segundo. Lo importante es que los apliquemos los dos y eso nos va a dar, nos va a poner la piel bonita, saludable, firme, radiante y rellenita. Bueno, todos los productos, y quizás ya les mencioné esto, tienen ácido hialurónico. Ahora, el ácido láctico no lo aplico alrededor de mis ojos ni, bueno, alrededor de mi boca, no en mis labios. Porque irrita eso. Irrita en el sentido de que, como les digo, no se exfolia la piel. No es que nos va a quemar, sino que nos exfolia la piel. Ahora, vamos a, estos dos tienen el mismo pH y funcionan perfectísimo por esa razón. Ahora, otro suero que me gusta usar después del vitamina C, después del ácido láctico, uso una que se llama Q10. Igual, este lo puede encontrar en Target. Y este Q10, este suero nos da energía a nuestra piel. Nos da energía y repara el colágeno. Lo reestructura. Todos los productos que uso nos ayudan a nuestro colágeno. Y nuestro colágeno, si lo tenemos bien protegido, eso nos hace retrasar la vejez. Entonces, verdad, a todos nos gusta vernos bien. No hay nada de malo de cuidarse. Yo pienso que sí, tenemos que cuidarnos y presentar lo mejor que nosotros podamos nuestro cuerpo. Y esto nos ayuda a todo eso. Y también tiene ácido hialurónico. Entonces, perfecto eso. Ahora, en el verano, yo uso esta crema que es la Cera B. Pero en invierno, lo he cambiado por esta crema que es de Pacífica. Pacífica y esta es vegana y tiene ceramidas. Esta es buenísima y las ceramidas nos ayudan también a mantener nuestra piel tersa, saludable y radiante. Y esta tiene también ácido hialurónico. Esta la podemos encontrar en Target, la podemos encontrar en Walmart. Un buen producto. Esta crema es bastante consistente. Por eso me gusta. Porque humecta bastante. Se seca rápido nuestra piel. Esto hace que todos los tres productos que ya he aplicado en mi piel, que son estos. Estos, ¿verdad? Estos tres. Se compacten. Se mezclen unos con otros. Y puedo decir que la crema esta protege todo el trabajo que yo he puesto en mi cara de los ácidos y del Q10. Y esto lo sella. Esta crema. Buenísima. Como les digo, es vegana. No, todos los productos otra vez no tienen un precio alto. Una perfecta rutina. Me gusta bastante. Es bien humectante. No en el sentido de que nos va a dejar la piel grasosa. Yo he hecho la rutina hoy. Esto es lo que he estado haciendo desde que empezó el invierno. Así que pueden ver mi piel, que no se ve. Tengo como mi piel es combinación, pero esta crema es buenísima. Ahora, tengo otra crema que uso en mi cuello nada más. ¿Por qué en mi cuello? Bueno, porque mi cuello a veces se irrita, a veces se enoja conmigo por los productos que uso por la noche. Y a veces me lo siento irritado. Se pone rojito. Entonces, una crema que es súper barata, que es efectiva para mí, es pomada de la campana. Y esta es una pastita, es una crema también muy humectante. Es una crema que me gusta aplicarla en mi cuello y eso me ayuda también para evitar que se formen arrugas o más arrugas. Así que yo sé que toda esta crema ustedes ya la conocen o si no la conocen, es buenísima para... No la uso en mi cara porque es demasiado gruesa. Y no me gusta cómo se ve mi piel de mi cara con esta, pero el cuello me fascina. Si la piel la tengo muy sensible, sí me aplico en partes esta crema en partes que la tengo sensible o irritada. Pero solamente por la noche en el día, no porque no me va con el maquillaje. Eso es algo personal. Entonces, solamente en el cuello. Y un nuevo producto que he descubierto y me gusta, me fascina, me encanta. Y estoy súper emocionada de introducirles este nuevo bloqueador de sol. ¿Por qué un nuevo? Bueno, a mí me gusta mucho el este Australian Gold. El precio es bien. Vale como el precio cuesta como 15 dólares. Ese Australian Gold va muy bien con el maquillaje y las personas que no les gusta maquillarse, pues se ve muy bonito. Se ve como si fuera una base de maquillaje. Aparte de que nos protege. Así que chicas y chicos, si ustedes no usan bloqueador de sol. Supongamos que ustedes no quieren usar ninguno de los productos que les he dicho por A o B razón, pero háganse un favor a ustedes mismos, a su piel. Usen bloqueador de sol porque los rayos solares son los que nos hacen que haya vejez prematura. ¿Verdad? Pues la vejez viene, es cierto, es parte de la naturaleza humana. Pero como les digo, cuidarse y empezar a hacerlo a aquellas personas que no lo están haciendo es buenísimo. Podemos retrasar cosas en nuestra piel cuidándola y protegiéndola. Y el protector, y por eso se llama protector solar. Es buenísimo, este que les voy a introducir. El bote es un poco pequeño, pero me encanta cómo va con el maquillaje. Puedo decir que el Australian Gold es uno de mis preferidos. Y este también es ahora mi consentido. Y este se llama R&R, R&R, y el nombre se llama Undefined. Y este lo podemos encontrar en Target. Es un poquito más alto en precio que el Australian Gold, pero es buenísimo. Buenísimo, este tiene muchas propiedades. Este es un suero y también este, voy a, tiene, tiene varias, varias, tiene una fórmula que protege nuestra piel. Y estaba viendo mis apuntes porque no quiero inventar cosas que no tiene el producto. Entonces, este producto es protección solar 50, es mineral, tiene, tiene aceites que no hacen que nuestra piel se vea grasosa. Pero tiene aceites que, otra vez, que humectan nuestra piel. Y también esos aceites hidratan, hidratan muchísimo nuestra piel. Y el precio de este es un poquito, como les digo, más alto que el Australian Gold, pero es buenísimo. La textura de este es más, es más corrida que la de Australian Gold. Es como más cremita y este es más líquido. ¿Por qué? Porque este tiene, pues, aceites y nuestra piel queda muy, pero muy bonita, muy brillante, muy suavecita, muy piel de bebé. Me gusta. Así que les recomiendo este, este nuevo bloqueador. Buenísimo, buenísimo. Y acuérdense también que a veces, yo sé, hay personas que son tacañas con ellas mismas y usan una gotita para toda la piel, una gotita para todo el cuello. No, no es así. Tenemos que ser generosos con nosotros mismos y aplicarnos los productos correspondientes de la manera correcta. No solamente como, no estoy diciendo que se van a terminar un frasco todos los días, sino que ustedes saben, algo que cubra nuestro rostro completamente, algo que cubra nuestro cuello completamente. Y si no pueden comprar un bloqueador como este o de Australian Gold para la piel, pueden comprar, no hay nada de malo ni nada que podamos decir que no nos va a ayudar. Si quieren, pueden usar bloqueador de sol de cuerpo en el rostro. Es lo mismo, la diferencia es de que a veces si se maquillan, a veces como que las combinaciones no funcionan, pero es Navidad. Pueden pedir estos productos de regalo y como les digo, duran como seis meses. Quizás el bloqueador de sol no dura seis meses porque tenemos que aplicarlo considerablemente, pero es un buen producto. Este cuesta como veintiocho dólares y los demás productos que les he mencionado para nada están altos en precio. Así que cuiden su piel chicos y chicas, protéjanse del sol, usen buenos productos y estos productos son excelentísimos. Lo pueden ver en mi rostro, no tengo un rostro perfecto, una piel perfecta, pero sí me la cuido y me gusta hacerlo y por eso estoy compartiendo este video. Así que quiero enseñarles el outfit del día y este outfit, como les mencioné, estoy trayendo outfits, ideas para hoy, para las fiestas navideñas que estoy tan emocionada. Es una época que me súper encanta. Ayer me puse muy nostálgica porque me estuve acordando de mi abuela que ya no está aquí y la extrañé mucho y bueno, no quiero llorar otra vez, pero fue una persona muy especial en mi vida. Y la recuerdo muchísimo y la extraño. Bueno, quiero enseñarles el outfit del día y este es una blusa muy bonita. Si les interesa, esta la pueden encontrar en Express. El anillo este es de Kendra Scott, por si les interesa, estos aretes los compré en México, pero me imagino que han de haber aretes aquí también así. Entonces, esta blusa me encanta porque es súper elegante por cómo es la manga de la blusa, balón de aquí, pegadita de aquí y la llevo con una falda que está muy bonita también. Es corta, este estilo así está muy súper de moda, es traslapada, me encanta cómo se ve el outfit. Si les interesa, bueno, esta falda no la acabo de comprar, es de Michael Kors, pero puedo decir que ya tiene años en mi closet. Bueno, no años, pero quizás como un año más o menos. Bueno, pero es primera vez que la llevo y me gusta bastante. Los zapatos morados, los colores, el color morado está súper de moda, entonces llevo estos zapatos morados de plataforma. Están muy bonitos, tiene gargantía, pero me gusta ponérmela con gargantía y sin gargantía. Así que llevo zapatos morados porque me da con el traje y así es como se ve completamente. Así. Muy bonito. Muy elegante. Y pues quizás no puedan encontrar el mismo outfit, pero pueden tener una idea de la combinación de los colores. Así que ha sido todo por hoy. Recuerden que la belleza no solamente es externa, sino también interna. Protéjanse del sol. Sigan una buena rutina de cuidado de la piel, del rostro y también del cuerpo. Y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.